En la mesa el mantel con bordados y demás que me regaló mamá y las flores y las velas todas ellas bien dispuestas para crear un ambiente sumamente Confí de pato, licor de manzana, vino blanco, mantequilla, manzana, hojas de canónigo, aceite, sal y lo primero de todo el confit al horno va a estar 200 a 200 grados, 110 grados más o menos media hora. Hemos puesto aceite en la sartén para que no se nos queme la mantequilla que ponemos a continuación y la manzana la hemos pelado, la hemos troceado a dados y le damos vueltas en la sartén. Añadimos un poco de licor de manzana, otro poco de vino blanco y dejamos que se poche. El confit de pato transcurrida la media hora, 200 grados centígrados en el horno, lo tenemos listo. La manzana que después de unos 8 minutos también está lista, le añadimos los tomatitos cherry que hemos cortado por la mitad y es tan fácil como eso, solo nos falta emplatar. De base, hacemos una cama con la manzana, encima ponemos el muslo de pato, el confit y decoraremos con los tomates cherry y con las hojas de canónigo. Con fit de pato con manzana, precisamos confit de pato, manzana, licor de manzana, vino blanco, tomates cherry, mantequilla. Metemos al horno el confit de pato a unos 200 grados durante media hora más o menos y mientras en una sartén ponemos aceite y mantequilla. Troceamos la manzana y la echamos a la sartén junto con el licor de manzana y el vino blanco. Lo dejamos que se vaya dorando y reduciendo hasta quedar casi como un puré y añadimos los tomates cherry cortados por la mitad. Dejamos todo junto como unos 2 minutos más o menos. Sacamos el confit de horno y lo servimos acompañados del puré de manzana. Y así queda. Ya veis que es una receta muy sencilla y que está muy buena.